Bien amigos, seguimos en Café Sin Rosca y esta vez ya nos acompaña una persona muy especial, una docente de la UTE, estamos ya con Mónica Pozo, con quien vamos a hablar del desarrollo de la cultura en la UTE. Bueno, primero, como siempre, dándole la cordial de las bienvenidas a Mónica, creo que es la primera vez que la tenemos por acá en Hoja de Ruta y que nos haga una presentación de ella misma, a ver quién es Mónica Pozo, qué está haciendo, qué está dedicada y cómo se involucró con estos temas culturales ahora en la UTE, qué función está desempeñando en la UTE. Bienvenida Mónica, un gusto tenerte en Hoja de Ruta. Un gusto también para mí saludarles a todos, realmente es un honor estar formando parte de la Universidad UTE, principalmente empiezo con eso porque abre las puertas, abre los campos, no sólo de la parte intelectual, sino de la parte espiritual, artística, emocional, psicológica, que nos une holísticamente en toda esta existencia. Bueno, presentarme un poquito quién es Mónica Pozo. Decirte realmente que soy un personaje versátil, multifacético, que se ha dedicado mucho a distintos desenvolvimientos, ciencia, técnica, sociales, artísticos, culturales y y bueno, hace poco tuve la oportunidad de participar de clases de teatro, clases musicales, clases de actuación, expresión artística, expresión corporal, participar también de algunas visiones de lo que es hacer comerciales, hacer cortos, ya con un pragmatismo diferente, con una visión, con una perspectiva, mucho más enfocados en una parte profesional. Todo aquello que vemos en cuarenta y un segundos, en un minuto, en ocho minutos, tiene una preparación previa, tras bambalinas, en donde hay un trabajo minucioso, detallado, entregado, exhaustivo, de grupos de gente, se mueve gente, cineastas, productores, gente, actores, actores profesionales de años que son conocidos dentro de nuestra, dentro de nuestros íconos ecuatorianos, también hay extranjeros, una participación de Katherine, incluso hay gente de la limpieza, gente de utilería, gente de logística, operativa, que colabora detrás de todo esto, entonces, como te menciono, no solo es la perspectiva intelectual, artística, sino que también engloba una parte productiva, económica, y aquellos, repito, cuarenta y un segundos, ocho minutos que vemos en la televisión, son una cosa así, frente a un trabajo bastante profundo de, que hay detrás. Mónica se viene desarrollando en eso, Mónica, aparte de estudiar ciencia técnica, participar, incluso políticamente, pero tras bambalinas, de manera comunicacional también, de manera artística, halló la posibilidad de participar ahora como cultura y arte dentro de la universidad. La universidad tenía su unidad de cultura dentro de la dirección de bienestar universitaria. Yo quisiera que también empecemos un poco definiendo, muchas veces se malinterpretan estos conceptos, cultura, porque cultura realmente es todo, todo el quehacer cotidiano, en el que nos desarrollamos, vivimos, y de pronto no lo tenemos muy bien conceptualizado, y las expresiones artístico-culturales precisamente son el poder plasmar todo este bagaje cultural que lo llevamos, que lo estamos construyendo día a día, y ahí veo que estás haciendo una propuesta absolutamente diferente, de entender la cultura desde otros aspectos, de entender la cultura no solamente en términos de las expresiones artísticas, sino mucho más allá. ¿Qué podríamos decir o cómo podrías definir tú la cultura? Mira, luego creo que te explico un poco de la unidad de cultura de la universidad. Qué bueno que me haces esta pregunta, porque la gente relaciona mucho a la parte arte y cultura como una cuestión típica, pero si los ves dentro de los dos conceptos, el arte engloba, sí, expresiones artísticas, esculturas, pintura, dibujo, engloba las expresiones físicas, la parte histriónica de cada persona, pero desde adentro, ¿no? Emerge incluso alter egos, hipérboles, actuaciones, música, pero en la música una expresión de vibratos que llegan al alma. Ahora bien, eso es desde el aspecto de arte, el aspecto en cambio de cultura, sí, como bien lo dijiste, son las costumbres, una forma canalizada, continua, repetitiva, que se ha dado como hábitos, ¿no? Como hábitos y costumbres en nuestras sociedades, como por ejemplo, decimos que una costumbre es la danza del San Juanito, ¿verdad? Entonces, eso es parte de nuestra costumbre, recién realizamos el Inti Raimi y claro, hubo distintas expresiones tanto danzantes y también musicales, esa es una expresión artística, pero más, una cultura es la expresión de fechas determinadas, festejos, eventos, que se van combinando a lo largo de la historia y nos muestran una parte de identidad. La cultura tiene que ver con nuestra identidad, el rescate, la autoestima que está por, por ya determinado de cada etnia, nacionalidad, de parte de la mentalidad, incluso de cada nivel, ¿no? Porque se ha dado cuenta la gente que en base al estrato también se realizan determinados festejos. No sé si tú has podido observar que los priostes se ven la gente del pueblo, de las masas, y y claro, sus fiestas son pomposas. Digo, constituye un honor ser prioste para las personas que son asignadas. Ah, por supuesto, la vaca loca, el palo encebado y distintas cosas, eso está dentro de una cultura, de una costumbre. Ahora también, si tú vas a otro nivel, que pena decirlo, pero si tú vas a otro nivel socioeconómico, tú ves que la costumbre es que se comen su coisito, no hacen tanta pompa, quizás unos pasillitos, y como que es más silencioso, ¿no? Pero la cultura en sí nace de esta masa, nace de esta masa y lo hace de forma acostumbrista, y lo expande, lo extiende y lo trasciende a lo largo de la historia. Así es. Eso en sí. Y precisamente, bueno, la UTE siempre nos ha dado buenas noticias, digamos, en todos los ámbitos, y claro, hay actividades que están al interior o a la interna de la UTE, pero en sus procesos de vinculación también se amplían hacia, más allá de las aulas universitarias, y en este caso, ¿cómo está definido, cómo se está reestructurando la UTE en la cultura, dentro de la UTE y fuera de las aulas? Bueno, ahora sí te comento. Antes estaba como unidad de cultura, claro, bajo la dirección de bienestar universitario. Ahora, tratando de dar un enfoque distinto, ya que habían grupos que formaban parte de esto, les llamaban grupos culturales. Están identificados entre danza, está la estudiantina, está el coro polifónico, está la tuna, y está el teatro. Yo llego, y claro, no sé si para darle un poquito más de validez, de una cuestión más legal, si se le puede decir así, se forma la dirección de gestión artística y cultural. Esta, básicamente, se va a enfocar en una cuestión de términos de políticas culturales, porque si bien es cierto, no sé si tú te has dado cuenta que la expresión artística a los actores, a los cantantes, que forman parte de esta cultura, no se les ha tomado como una importancia, una prioridad dentro de la sociedad, sino que dice, mijito, a ver, ¿vos qué quieres? ¿Ser doctor o ser actor? Entonces, el muchacho se queda así, ¿no? O la muchacha se queda en la duda de doctor me va a dar capaz más plata, actor no. Y eso es el rompimiento de una mentalidad típica, que piensa que el arte, la expresión artística, un talento, un don, no tiene que ser evidenciado o visto desde una perspectiva baja, ¿no? Como que no se mereciera ser parte productiva de una sociedad. Y es por eso que este enfoque desde cultura de país, sí ha sido relegado, sí ha sido relegado la parte artística, y es un eje fundamental de todo ser humano, porque, imagínate, ayuda a promocionar instituciones como la Casa de la Cultura, el Ministerio de Cultura, direcciones provinciales, culturales, entre otros espacios sociales, ¿no? Que han mostrado sus expresiones. Pero quizás no ha sido tan preponderante que estos espacios muestren la gran diversidad étnica y cultural como tiene la UTE, en un espacio tan reducido, en una población que, imagínate que creo que tenemos alrededor de siete mil estudiantes, en donde nos desenvolvemos entre todos, ¿no? docentes, administrativos, personas que aplican ciencia, personas que aplican técnica, y que por allí son estrellas escondidas, y de pronto sale alguno con una, con un potencial divino, un talento, con un voz cerrón, con una magia para tocar la guitarra o el piano, y todos nos quedamos perplejos frente a esas expresiones. Yo te muestro algo que es vivencial, del día a día, es así, no solo en la UTE, sino en los distintos trabajos. Pero la UTE lo que quiere es generar que a través de esta gestión se muestren grandes habilidades dentro de la educación superior. Como te mencionaba, la falta de políticas públicas no amparan, no amparan mucho el sostenimiento de la creación y producción, promoción, difusión, y evaluación de los productos culturales y artísticos. Por eso vale la pena promover la creatividad, la interculturalidad, la equidad, la diversidad, la ayuda a la gente, incluso con capacidades especiales, que a lo largo de la historia ha mostrado dotes importantísimos en la parte artística. Y mira, bajo esta visión legal, nos ampara la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo, por ejemplo, 66, donde reconoce que la educación y la cultura como derechos son irrenunciables, ¿no? Y garantiza el acceso a la educación integral de calidad y contribuye también a la formación artística y cultural de la misma. Hay otros artículos que tratan que no importa aquí el género, somos todos inclusivos, lo que importa es la expresión, el compromiso, esa entrega, y eso es lo que diferencia a una persona aparentemente que trata de estudiar a lo largo de los años y dice, yo voy a ganar tanto y voy a sacar la plata y voy a recuperar la plata invertida. El artista no. El artista es una entrega, un compromiso que muchas de las veces toca la vuelta del músico, ¿no? No te pagan nada, pero los aplausos, ese sentimiento, esa sensación que te causa el haber dejado satisfecho al público, es el mejor pago que puede haber. No, ojo, no con eso digo que no se merece pago, pero estamos allí jugándonos la camiseta por algo que trasciende mucho más allá y nos vuelve como un éxtasis de la vida. Sí, y así mismo es, y ahí te voy a hacer una pregunta un tantito difícil. ¿Qué mismo somos los ecuatorianos culturalmente hablando? Una sociedad que muchas veces se dice que no tenemos identidad, que nos falta mucho para tener una verdadera cultura ecuatoriana, le pongo entre comillas ecuatoriana, porque en la diversidad creo que muchas veces no nos identificamos como en esa cohesión que deberíamos tener. Yo soy ecuatoriano y punto, ¿no? Sino que aquí todavía se dice yo soy quiteño, yo soy guayaquileño, yo soy barreño, yo soy de Loja, cuando lo primero que se debería decir yo soy ecuatoriano y esa cohesión social creo que todavía no está lograda y precisamente la cultura debería ser el mecanismo, la herramienta para esa cohesión social que tanto necesitamos en el Ecuador. Bueno, de hecho yo no te puedo expresar que somos personas que no tienen identidad porque creo que esto es una especie de generación. los milenials, los etnias, centenials y todo como nos han dividido, ¿no? En base a generaciones, creo que tienen su propio comportamiento. Ahora bien, personas que estamos entre los setentas, ochentas, creo que valoramos a la cultura desde perspectivas distintas, desde nuestra identidad, sentir la música, sentir, ver incluso el paisaje, es diferente. Yo creo que eso hay que romper, el regionalismo creo que hay que romperlo para admirarlo y es posible a lo largo del tiempo, con una campaña, con una promoción y difusión adecuada, es posible fusionar gente, es posible fusionar masas, es posible fusionar más bien a una nacionalidad ecuatoriana y más allá de yo soy guayaquileño, yo soy manaba, yo soy quiteño, yo soy cuincano. Es muy posible porque es como aquellos sándwiches, ¿no? Que te dan a probar, aquellos que tienen las banderitas y tú de pronto pruebas, ¿qué tal está el de Quito? Y dale el toquecito y esa es nuestra identidad. Nos suele, por ejemplo, entre nosotros no sabemos remedar con los cuincanos. Y decimos, qué gara, qué lindo, cómo le va, cómo ha pasado usted, pero sabes que eso es cuenca, por lo tanto tiene una identidad. El quiteño nos dicen que a las mujeres no saben molestar, que tenemos, que somos como dobermanera o como los chihuahuas, bravísimas. Y otra cosa más que no quiero mencionarla porque, bueno, es un chiste, pero tenemos otros toques, ¿no? Tenemos otra formación. Y eso es necesario, como te menciono, desde las perspectivas, cuando entra una persona técnica, analiza las cosas de forma de promoción, de difusión adecuadas, que rescaten eso, identifiquen eso y lo potencialicen. Y logren una cuestión de respeto, simplemente respeto y convivencia. Y cada uno tiene su identidad y qué mejor fusionar en un solo país. Yo no le veo difícil, yo no lo veo difícil. Lo que veo es que es un trabajo fregado quizás en el punto de vista, en la marcha, ¿no? De persistencia. Nada se ha hecho a lo largo de la historia sin persistencia. Lo que tú planteas es de que nuestras, de que las diferencias nos unan, no nos separen. Es que eso está bien, pero no necesitamos estar desunidos, sino más bien unidos en nuestras diferencias. Es que yo creo que vale mucho estudiar la metodología, ¿no? Que nos preguntemos y qué entendemos a través de estas particularidades. Y rescatemos eso, lo potenciamos y lo trabajamos. Y lo vamos allí identificando como una marca, como algo que va para adelante y haciéndonos reconocer. Mira, eso es lo que hace la universidad. Nuestros grupos culturales y artísticos han representado, antes de que oye, han viajado, tanto nacional como internacionalmente. Aquí está el coro polifónico, la estudiantina, está la tuna. Tenemos a la única tuna reconocida en Salamanca, ¿no? Esta es una hermandad de hombres que, caramba, van haciendo rondas, expresiones musicales, hacen sus ademanes, como les decimos acá, pero con la pandereta, sus bailes, sus capas, sus trajes son coloridos, son muy agradables, parecen, no sé, que de época a una época medieval, pero con sus voces, la mezcla de los instrumentos, pues hace que tú digas increíble este tipo de expresiones. Lo que yo sí quiero potencializar es, por ejemplo, más la danza. Que la danza se abra un poco más. Estas generaciones, como te mencionaba, que es de los centenials, básicamente ahora vienen con otras ideas, ¿no? Estos aparatitos del teléfono, de la música que ahora entra con el hip-hop, los ritmos urbanos, las tiraderas, claro, es parte de una generación diferente que simplemente se quiere adaptar, quiere ser vista como extranjera, y en ellos hay cómo trabajar, hay cómo trabajar desde la participación. Sí, qué bien, esas son las novedades, las buenas noticias. Mira que a la UTE en la parte cultural, entre comillas, se le ha identificado mucho con el coro. Yo recuerdo que en plena época de pandemia, la UTE organizó un festival internacional de coros, que estuvo fabuloso. Yo no me perdí ningún, ninguno de los días que hubo el festival, pero las expresiones artístico-culturales no son solamente el coro, sino son muchas más. Sin embargo, yo creo que el coro de la UTE, bueno, ya tiene su reconocimiento, inclusive a nivel internacional, y bueno, cuéntame cómo está, cómo están las actividades, qué se va a hacer a futuro, precisamente el día de hoy. Hoy día jueves hay una actuación del coro en la Casa de la Música, el Coro Polifónico de la UTE, e invita a una noche de magia musical. Esto es, bueno, invitados especiales, está la Tuna Universitaria de la UTE, la Danza Folclórica de la UTE, el grupo Cristal Peac, Camareta Concertante, son los invitados de esta noche, esta noche a las 19 horas 30 en la Casa de la Música. Ahí está el anuncio y todos quedan cordialmente invitados. Yo quisiera que a partir de que me hables un poquito de esta actividad que vamos a tener el día de hoy, ¿qué más se viene en la actividad cultural de la UTE? Bueno, a hacer hincapié en esta actividad, mira que es un evento de apoyo pregira europea. El coro ha sido invitado a dos festivales, al Festival de París y al Festival de Praga, en República Checa. Imagínate la dimensión que tiene el coro, la trascendencia, el reconocimiento que vamos a participar por allá, a representar no solo a la Universidad UTE, sino vamos a representar al Ecuador en sí, con los distintos cantos. Pero en este concierto van a vivir de la magia musical. Es un encanto sonoro, es una mezcla de ritmos. Van desde lo Irán, desde lo San Juanito, hasta terminar en rock. Imagínate esa frecuencia, ¿no? Allí nos van a acompañar los otros dos grupos que tenemos de danza, con sus trajes fantásticos, reconociendo al Ecuador y a su cultura. Está la tuna, como les mencionaba, con las capas, a lo españolísimo, venga, hostia, más o menos así. Y claro, estará Crystal Peak para mostrarnos un tantito del rock, ¿no? Como Queen y vamos a disfrutar, va a ser un poco más participativo, que todos aplaudamos esa parte de... Y claro, vamos a acompañar con las palmas. Está también camareta, con la música, la entonación. Entonces, les hablo de una magia, magia sonora. Es algo que nos va a estremecer desde adentro. Es algo que no nos podemos perder. Definitivamente a eso les esperamos. Ahora bien, en el futuro, que esté bien. Bueno, mencionarte que se va a incorporar bailoterapia, porque si aquí enfocamos bien, hay cuatro partes de una población universitaria. Están los estudiantes, que forman parte de los grupos culturales, pero claro, queremos fomentar la participación masiva de estos estudiantes, porque los estudiantes tienen la oportunidad incluso de ganarse becas. Claro, con su compromiso, con su constancia, con su demostración de talento. Se hace un análisis adecuado, un análisis exhaustivo también de esto, para proceder a dar la beca. Ya. Ahí el cuerpo docente, imagínate, a veces los profesores van, cumplen con sus cátedras, pero hay que tomarlos en cuenta también. Entonces quiero hacer una cuestión participativa de bailoterapia, talleres de guitarra, talleres básicos, no es que tienen que ser expertos, sino que empezaríamos desde cero, talleres de viento, de instrumentos de viento, de percusión, porque parte de la vida es la cuestión artística, musical. Va a haber un concurso de pintura, de dibujos, porque hay muchachos que dibujan extremadamente bien, docentes que pintan a óleo, entonces va a haber concursos, unas demostraciones, vamos a abrir el patio de la cultura para que puedan evidenciarlo, para que nos puedan visitar y vivir estas exposiciones. Para el cuerpo también administrativo, la parte administrativa, ¿por qué no que también participe? La bailoterapia mira que no solo engloba la parte artística, ¿no? Que nos ayuda a trabajar los dos hemisferios, el hemisferio izquierdo de la lógica y el hemisferio derecho de la parte emocional, sino que nos va a ayudar a la salud y también a vencer algunos miedos que tenemos como personas. No sé por qué a lo largo de la vida, cuando somos niños, somos tan expresivos, tan espontáneos, tan puros, y esa ingenuidad la transmitimos, y de pronto cuando crecemos, nos ponemos máscaras y nos reprimimos y nos imprimimos. Así que esto también va a ser parte de la gestión artística y cultural de la UTE. Y última población, y no por última, sino porque vamos a ver cómo se trabaja con la comunidad, para que la gente de alrededor se vaya uniendo, acuda a nuestras presentaciones de teatro, se va a abrir el teatro, que es un teatro hermosísimo al estilo francés, se va a abrir con nuestras expresiones de teatro, van a ver momentos de microteatro, en los cuales quisiéramos exponerlos, que ya haremos las promociones, ahí acudiremos a ustedes, la promoción, la discusión adecuada, y la comunidad se sume a esto, incluso en la bailoterapia también. Quiero, no muy, en un tiempo muy lejano, sino a cuatro meses más o menos, promover un poco de tango, tango básico. Las milongas, pues. ¿Perdón? Las milongas, digo. Ah, claro, tango y milonga, imagínate verle la parte a los docentes, bueno, los estudiantes, claro, pero verle la parte de los docentes, que el docente pierda ese miedo, y capaz los muchachos ven a docentes muy serios, muy, quizás fríos, y de pronto verle danzar, verle bailar, equivocarse, reírse, compartir. Yo creo que es parte de lo que estamos viviendo en esta nueva era. Ya el estudiante, la juventud, deja la parte de la formalidad que antes teníamos para vivirse, comportarse, y actuar de manera distinta. Y a esto debemos proceder, ¿no? A propender, a expresarse de manera diversa, a comportarse de una manera en donde exista la conexión. Pero claro, siempre con ese ojito de respeto que debe haber. Y que la comunidad se sume, que se sumen, incluso hay clubes, clubes de las facultades, con demostraciones de mecatrónica, hay ajedrez, hay pintura y fotografía, que formen parte de esto y que se abra al público para que expresen sus materiales, sus productos. Esto es una fusión que va a ser arte y cultura porque es parte de la vida. Chuya vida como yo la digo y vale la pena volverse a vivir uno mismo. El arte y la cultura te enseñan a que dejes esa vergüenza de lado, dejes de esa parte que te oprimieron, que te reprimieron de niño y la saques. La saques de una forma adecuada, ¿no? Es un proceso, una especie de tratamiento, de entrenamiento que se otorga al resto de las personas para que incluso vencer traumas, es vencer los miedos al escenario, vencer los miedos a hablar con el público, hablar en volumen alto, incluso defender sus derechos de una manera educada, ¿no? Y esto se viene, esto se viene en la universidad, como te decía, hay artes con las manos, hay momentos que se puede dar también, que va a estudiarse con el teatro, de expresiones bajo sombras, ¿no? Esto se da mucho en Europa. Por ejemplo, aquellas visiones que se ponen a luz y hacen formas con las manos, conejos, aves, ¿por qué? Porque queremos ser inclusivos con la gente de lenguaje inclusivo, de lenguaje de señas, queremos incluirles, queremos incluir a toda la gente. Va a ser posible, y espero que sí, cruzo los dedos para el lenguaje braille en todas partes, que la gente sienta una cuestión diferente, que la gente lo viva, porque eso es parte de la comunidad universitaria, que se viva en los espacios, la parte de césped, en donde mostremos un momentito de expresiones artísticas, un poco más de gimnastas, un poco más teatreros, mimos, clown, que sé que hay en Santo Domingo, mira que en la sede de allá hay otras expresiones, y que los ritmos un poco más costeños, la gente un poco más alegre, y entonces todo eso nos vamos a fusionar en eventos masivos, que va a ser la Semana de la Cultura. Esto será para octubre, a finales de octubre, exactamente. Bueno, igual tienen que hacernos conocer para ayudar a la difusión, y en lo posible, digamos los tiempos nuestros también son limitadísimos, pero tenemos que darnos unas escapaditas también para disfrutar de todo este ambiente cultural que lo están promoviendo desde la UTE. Espero realmente poder estar en la noche, pero está un poquito difícil, pero algo voy a hacer para estar hoy en la Casa de la Música. Bueno, nosotras encantamos. También, ¿cómo se integran? ¿Cómo es el proceso de los, digamos, de que los estudiantes puedan participar, puedan integrarse a estas actividades culturales? ¿Hay requisitos? O sea, explícanos un poquito cómo deberían los estudiantes que quieran estar dentro de estas actividades, entiendo que son actividades extracurriculares, puedan ser partícipes de estas actividades. Mira, para lo que es los grupos musicales, hay un, hay audiciones, hay audiciones, ¿no? En donde el estudiante se presenta, les hacen una pruebita de voces para identificar, si es que la persona empieza desde cero, pues le dan el respectivo entrenamiento, si no, ya le van agrupando, por ejemplo, para la parte de coro, para ver si toca el piano, si toca la batería, para ver a dónde tiende esta persona en las audiciones. Danza es más abierto, ¿no? Danza, me agrada mucho el maestro que está en este momento, porque ha sido bastante bueno en la cuestión participativa, va sumando a la gente. Así no sepa bailar, me agrada mucho su idea de empezar de cero, empezar con el comportamiento, con la liviandad de la parte física. Entonces, allí el estudiante tiene la libertad de decirle, yo quiero participar y formar parte de esto. ¡Bum! Lo hace. En el teatro, de la misma manera, de la misma manera. A veces no nos identificamos como seres humanos independientemente, y de pronto en el escenario sale una cosa maravillosa y un personaje tremendo que queda inmortalizado a lo largo de la historia y pues esto es más abierto. Los estudiantes hacen audiciones, simplemente se postulan, tenemos los números telefónicos de los profesores puestos en la parte de la Wood Jones, que es frente al campus principal, está en el área de bienestar universitario, allí los estudiantes con toda la confianza se pueden acercar, eligen a qué grupo pertenecer y bueno, se suman. O sea, no es un requisito tan duro, yo lo quiero cambiar, dicen que antes era quizás un poquito más rígido, pero ahora creo que hay que sumar a la gente. Y mira, hay un enfoque que es importante tomar en cuenta que la parte artística te ayuda a combatir con el consumo de drogas, alcohol, tabaco, porque te saca lo mejor de ti, te saca, como te mencioné hace un rato, saca los traumas, saca los miedos, saca recuerdos malos y te ancla. Rapor le decimos a una cosa de, me meto con todos, si todos van a la derecha, vamos, me meto con todos porque yo también quiero aprender, eso es rapor y acompasimiento. Me meto con todos para formar parte y ver qué es lo que yo saco y de pronto voy a destacar. Entonces, nos ayuda mentalmente a estar ocupados por lo mismo que funciona en los dos hemisferios del cerebro y evita que surjan esas depresiones, surjan esos traumas, surja el yo no puedo. Aquí se rompe toda la estructura del yo no puedo. Aquí todos podemos. Y si no, me gusta la idea de que el que no puede cantar, pues por lo menos que cargue el atril o que llegue a las aguas. Pero todo el mundo es importante. Sí, o el que no esté todavía apto para actuar en el teatro, que al menos sea utilero. Por supuesto, por supuesto. Todo es válido. Yo, yo dentro de las políticas que estoy creando, estamos haciendo una especie de instructivo, una especie de resolución en donde se identifica que los estudiantes, su participación debe ser tan importante y fundamental que no necesitamos que sea perfecto en algo, pero que destaquen ese compromiso, porque no es simplemente por una beca, porque al estudiante no se le puede obligar, ¿no? Porque esa perspectiva te ayuda a que el chico o la chica estén obligados a hacer las cosas, sino que nazca, se contribuye a él o a ella como seres humanos y flote. Yo te hablo de una cosa que pareciera utópica, pero esto tiene un lapso de cuatro meses. Si en cuatro meses no se logra esta gestión de la cultura mental de toda la universidad, pues nos vamos a retrasar un poco con el cronograma, pero vale la pena estar en esta insistencia. La visión nace desde cada institución. Si tú no conoces... Yo estoy seguro que esas notas sí van a ser cumplidas. Además, tú se nota que le pones mucha pasión a lo que estás haciendo y la gente que le pone esa pasión está destinada generalmente a tener triunfos en la vida. Así que te deseo el mejor de los éxitos. Vamos a cerrar lamentablemente el tiempo. Ya sabes, corre rápidamente. Deberíamos hacer todo un programa de un par de horas para seguir hablando de cultura. Y seguramente nos falta tiempo, aún así. Sin embargo, ya finalizando, quisiera dejarte en el uso de la palabra para en la última parte también enfatizar esta invitación que estamos haciendo para la actividad de hoy noche en la Casa de la Música. Mónica, quedas en el uso de la palabra. Te agradezco muchísimo. Agradezco también a todo el equipo que está por detrás de esta entrevista. Me ha gustado mucho. Creo, como tú lo dijiste y tomo tus palabras, el tiempo nos queda corto. Y que mejor la próxima ojalá sea de manera presencial y que lo vivan, ¿no? Imagínate de fondo alguna expresión artística. Bueno, hacerles un recuerdo, una invitación de corazón, de verdad, a esta noche de magia musical va a ser un momento inolvidable para todos nosotros. Yo quiero que participen de esto, lo vivan. Nadie que no conozca algo puede amarlo y qué mejor también que participen con su presencia, con su apoyo, con su colaboración, porque esto es trascendental. Es un apoyo pregira europea. Los muchachos viajarán a París y Praga, en donde dejarán muy en alto a la Universidad Ute y, por supuesto, al Ecuador. Esto es trascendental. Y, bueno, también anunciarles que vengan a la universidad, formen parte de nuestra comunidad universitaria en las distintas carreras, se inscriban, se matriculen, participen también los jóvenes, a los papás, exhortarles que es una universidad que cumple con los principios, los valores, que no solo formamos profesionales, sino formamos personas. El que no es buena persona no es buen profesional. Eso me, eso lo doy por hecho. Y a invitarles, ¿no? Invitarles a que se sumen a esto y hagamos una mejor sociedad. Nos quedamos con ese mensaje, hagamos una mejor sociedad. A la audiencia de Hoja de Ruta, agradecerles por estar conectados a nuestra programación, al Café Sin Rosca de este viernes, que ha estado fabuloso, sumamente interesante en esta conversación, sobre todo. Hemos estado hablando de la cultura desde la UTE al interior y al exterior también de la UTE, como es el programa que se está promoviendo para esta noche. Y invitarles, como siempre, a darnos los likes, a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Hoja de Ruta EQ. Y, como siempre, agradecerles la sintonía y recordarles que Hoja de Ruta es un medio de ustedes, es un medio comunitario. Así es que esperamos siempre también sus colaboraciones para seguir en este esfuerzo de hacer una comunicación independiente. Muchas gracias y cerramos la transmisión de este día, bueno, de este día no, solamente de Café Sin Rosca. Muchas gracias. Gracias, Mónica, por estar aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.